Vámonos a otra información y es que la Fiscalía General de Justicia en Sonora confirmó la muerte de seis personas. Esto sucedió porque se desplomó la avioneta en la que viajaban, ahí en Hermosillo, en la capital. Entre los fallecidos se encuentra el subsecretario de Desarrollo Económico de la entidad, Leonardo Siscomani. Una persona resultó herida y fue hospitalizada. Autoridades federales, tanto de la Fiscalía como Aeronáutica, serán quienes realicen las investigaciones que determinen las causas de este accidente.